A ver, a ver, a ver, me chúntaros, todos a bailar, ¡ah, sí! Hoy sí lo que voy a tocar, a toda mi gente les va a gustar La bailan aquí, la bailan allá, y toda la gente la quiere bailar Vete pa' allá, vete pa' acá, levanta los brazos y muévelo ya Mi conversión estará, ya va a encantar Mi conversión estará, te va a encantar Me va a gustar, me va a gustar Mi conversión estará, te va a gustar ¡Sarros Música! Hoy sí lo que voy a tocar, a toda mi gente le va a gustar La bailan aquí, la bailan allá, y toda la gente la quiere bailar Ma higuita, 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 ma te va a gustar, te va a gustar Mi cumbia chuntana te va a gustar Y esto se va, se va, se va Gracias por ver el video